Hoy es un día grande para los vecinos de Plaza Nicaragua y es que esta tarde, aunque las obras no están finalizadas al 100%, se ha realizado un acto formal organizado por la Asociación de Vecinos y que ha contado con la presencia del presidente Vivas. A partir de ahora la barriada contará con espacios de juegos para los más pequeños, así como zonas de paseo y esparcimiento, además de nuevas plazas de aparcamientos. La dicha es buenísima porque ya lo digo, después de casi cuatro décadas que tengamos hoy en día esto, se ha luchado por muchos vecinos y la verdad es que la dicha es buenísima. Con esto se pone punto y final a años de polémicas y de retrasos de un proyecto encallado, en varias ocasiones y largamente demandado por los ciudadanos que viven en sus inmediaciones. Buenas noches, Noticias en la Pública. Este arma marca CZ es la que ha interceptado la policía local a un individuo que huía en motocicleta tras disparar en varias ocasiones. El arma se encontraba montada y lista para efectuar más disparos con un cartucho en la recámara y 12 en el cargador. El detenido eludió dos controles hasta que perdió el control de la moto en la rotonda que sube hacia el hospital, colisionando con un volardo metálico. El Comité de Empresa de la Limpieza Pública Viaria ha acusado duramente a varios altos cargos detrás de amenazar a los trabajadores. El comité apunta directamente al personal de confianza de esta empresa que ejerce decapataces de fin de semana sin serlo, a los que acusa de presionar a los trabajadores para que se afilien a uso con el respaldo de la empresa. La Plaza de los Reyes se convierte estos días en epicentro de la lucha contra el desempleo en la ciudad a través de la octava Feria de Empleo Juvenil que se ha inaugurado esta misma mañana. Una inauguración a la que han asistido la ciudad y la delegación y en la que la Cámara de Comercio ha reclamado el retorno de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. La octava edición de la Feria del Empleo Juvenil arranca con más de 300 ofertas laborales de la mano de más de 80 empresas. Una iniciativa ya consolidada para luchar contra la lacra del desempleo en la ciudad que también ha servido de plataforma reivindicativa. Y pediros y suplicaros que volvamos nuevamente al sistema de bonificación de la Seguridad Social que antes teníamos y que nos servía para ese trabajo que hace la Cámara de Atracción de Empresas y para que estas que vayan creando riqueza y empleo. Un guante lanzado por la Cámara de Comercio y recogido por la delegación del Gobierno que asegura no olvidar al tejido empresarial de Ceuta. Como bien ha dicho el señor Buláis, tiene aspectos que reivindicar que desde el Gobierno de España nos comprometemos a tramitar y quiero destacar el compromiso que está teniendo y la confianza que está depositando en nuestra ciudad. La delegada del Gobierno ha hecho especial hincapié en la necesidad de fomentar la formación en la ciudad para desengrosar las listas del desempleo y para ello ha instado al Ejecutivo Local. Tenemos que ponernos, si me permitís la expresión, las pilas. Tenemos que trabajar mucho. Nuestros jóvenes lo merecen y esperan de nosotros que le demos respuestas que no siempre, por desgracia, se las estamos dando. Y es que en esta lucha contra el paro ambas administraciones aseguran ir de la mano para incentivar las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes y los colectivos más vulnerables. Es absolutamente inaceptable que tengamos a tantos jóvenes queriendo trabajar y no teniendo oportunidades de poder hacerlo. Y por tanto todos los esfuerzos son pocos para lograr que esta lacra consigamos erradicarla de nuestra ciudad. Cierto es que Ceuta es una ciudad compleja por sus condicionantes estructurales, desde el punto de vista económico. Sin embargo, la ciudad considera que es el momento de las oportunidades. Puedo deciros con absoluta rotundidad y sinceridad que no he visto un momento de tantas oportunidades como el que estamos viviendo en esta justa coyuntura. Un momento en el que hablar de un modelo económico sostenible con capacidad para crear empleo verde, azul e inteligente no es ninguna utopía. Un cambio de modelo económico al que aspira Ceuta y empieza a vislumbrarse en esta feria de empleo, marcada con un claro componente tecnológico. Y este martes se han presentado los programas de ayudas Next Generation para la transformación, crecimiento y formación digital de las empresas. Entre los programas que son todos de carácter gratuito, esta acelera Startup para nuevos emprendedores, se activa ciberseguridad y programa PADI enfocado a la validación de ideas. Este martes se han presentado las ayudas a los programas de convocatoria abierta y de carácter gratuito dirigido a pymes, emprendedores y autónomos y que forman parte de los fondos Next Generation, unos programas enfocados a la transformación, crecimiento y formación digital. La economía digital favorece, por tanto, el crecimiento y el empleo de calidad, pero además mejora la productividad, impulsa la internacionalización y favorece el crecimiento de la empresa. Los programas son el de Acelera Startup para nuevos emprendedores, activa ciberseguridad dirigido a la mejora de seguridad en entornos digitales, programa PADIF enfocado a la validación de ideas, activa industria 4.0 para la innovación de empresas industriales y generación digital, una acción formativa en dos líneas, una dirigida a la capacitación de personas con funciones directivas y otra a jóvenes que aspiren ser parte del cambio de la transformación digital. Es una grandísima oportunidad y es una inversión en su futuro, en un medio y largo plazo. Es imposible que las pymes de Europa, no solo de Ceuta, de España, de toda Europa, sean competitivas si no se digitalizan y aprovechan al máximo la digitalización. Por lo tanto, aunque no lo parezca, es casi una obligación utilizar estos programas y estos instrumentos y estas herramientas. Unos programas que son posibles gracias al convenio de colaboración entre la ciudad y la Escuela de Organización Industrial. La Junta de Andalucía solicitaba este lunes al Gobierno Central la concesión de un estatuto fiscal propio para el campo de Gibraltar, como lo tienen Canarias, Ceuta y Melilla, entre otras medidas para competir en igualdad de condiciones con la colonia británica de Gibraltar. Desde el Ejecutivo local se han mostrado tranquilos ante esta petición. Sí han señalado, en cualquier caso, que estarán atentos ante las posibles consecuencias que pudiera tener la concesión de esta medida para la economía ceutí. En el caso de Ejecutivo de Ceuta, nosotros intentaríamos mejorar nuestro régimen económico fiscal porque sabemos que es una de las principales ventajas de las que cuenta un territorio como Ceuta, que no solamente este régimen económico fiscal especial que tiene Ceuta viene condicionado por petición expresa, es decir, sino que al final también es por una serie de condicionantes. El principal de ello no es nuestra peninsularidad, es decir, al final al estar separada península pues es una de las principales, pues es decir, ventajas o hechos que hacen que en el caso fiscal pues Ceuta cuente con una serie de ventajas que cuenta también con el beneplácito no solamente del Gobierno de España, sino también en este caso de Europa. En el caso este concreto, bueno, no conocemos tampoco creo el detalle sobre cuáles son esas medidas o cuáles son esas ventajas en especial al cual aspira parece ser el campo de Gibraltar, pero bueno, en este caso no únicamente por competitividad desde el punto de vista de diferentes territorios, pues estaremos atentos a lo que pueda surgir de ahí. Nueva edición de Baibonos, esta vez turísticos para los que el Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este martes una subvención de 273.500 euros a la Cámara de Comercio, entidad emisora. A través de esta iniciativa ya implantada en la ciudad, los no residentes podrán obtener descuentos en sus compras, así como acceder a un billete de barco de ida y vuelta por 16 euros. El Partido Socialista denuncia la paralización del expediente de municipalización del servicio de basura. Según afirman, cada vez está más claro que el interés del Partido Popular era político y no el de mejora del servicio de limpieza viaria. Pero es que además el grupo parlamentario socialista alerta que tras la decisión de municipalizar el servicio se han detectado subidas desorbitadas de sueldos del personal directivo de la empresa que no deben de ser asumidas por la nueva sociedad municipal. El PSOE reclama al Gobierno de Vivas que explique la demora en el expediente de municipalización del servicio de recogida de basura y limpieza pública viaria, aprobado, como saben, a principios del mes de marzo y del que no han vuelto a tener noticias. Desde el PSOE exigen la máxima transparencia en la gestión del expediente por tratarse no sólo de un servicio público fundamental, sino por la importante inversión de dinero público que representa. Por otro lado, el grupo parlamentario socialista afirma que se han detectado en la empresa privada pendiente de ser municipalizada subidas que califica de desorbitadas de sueldos del personal directivo que, según añade, no deben ser asumidas por la nueva sociedad municipal. Y es que para los socialistas se trata de una subida salarial que podría considerarse fraudulenta e interesada y que bajo ningún concepto debe aceptarse en el expediente de municipalización. El Comité de Empresa de la Limpieza Pública Viaria ha acusado duramente a varios altos cargos de trace de amenazar a los trabajadores. El Comité apunta directamente al personal de confianza de esta empresa, que ejerce decapataces de fin de semana sin serlo, a los que acusa de presionar a los trabajadores para que se afilien a uso con el respaldo de la empresa. El Comité de Empresa de la Limpieza Pública Viaria y con este órgano, los sindicatos, su GT, comisiones, CSIF y UNET afirman estar muy indignados con algunos de los altos cargos de trace. Se trata, según afirman, de personal de confianza de dicha empresa que ejercen decapataces en fin de semana sin serlo realmente y que están intentando afiliar a uso a la mayor cantidad de trabajadores posibles. Esta actitud está creando, según dicen, inestabilidad, miedo y ansiedad a los trabajadores tanto de diario como de fin de semana, pues, añaden, llegan incluso a utilizar la amenaza encubierta para mantener el control de la situación. Así, desde el Comité solicitan el cese inmediato de lo que llaman como hostilidad manifiesta de estas personas y que la ciudad, junto con el consejero de Medio Ambiente, tome cartas en el asunto para detener la inestabilidad que afirma están generando unas personas a las que califica de promotores del miedo. Y agentes de la policía local han detenido a un individuo que circulaba en moto portando un arma de fuego. El detenido eludió dos controles, uno de la policía local y otro de la nacional. Y fue interceptado cuando perdió el control de su motocicleta junto a la rotonda que sube hacia el hospital universitario. Los agentes de un control de la policía local establecido en la zona de Príncipe Alfonso procedieron a dar el alto al conductor de una motocicleta que había efectuado varios disparos en las inmediaciones. Este hizo caso omiso y emprendió la huida. Llegó a otro control situado cerca de la frontera del Tarajal, un control en este caso de la Policía Nacional. Tampoco se paró y obligó a los agentes a apartarse para no ser arrollados. Continuó la persecución hasta que el conductor perdió el control de la moto en la rotonda que sube hacia el hospital colisionando con un volardo metálico. Los agentes le retiraron el arma marca CZ. Se encontraba montada y lista para efectuar un disparo, un cartucho en la recámara y 12 en el cargador. El detenido natural de Ceuta fue atendido en el hospital y trasladado posteriormente a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía para su puesta a disposición judicial. Y la Policía Local ha realizado esta tarde un taller con unos 50 niños del Centro Cultural Iman Wars, en el que les han enseñado las señales de tráfico, normas de circulación y valores como la responsabilidad y el respeto a las mismas. La iniciativa, que también ha contado con una exposición de vehículos, tiene como objetivo además acercar a los niños la policía. Entre ruidos de sirenas y vehículos policiales han realizado unos 50 niños cuatro talleres con la policía local, en los que han podido conocer las señales. Y esta es súper, mega importante. ¿Qué me dicen? ¡Se pone! ¿Y qué tengo que hacer? ¡Vaña! Los efectos de las drogas y lo perjudiciales que son, subirse a una moto y hasta dirigir el tráfico. Fijaros cómo los conductores han visto la marcha y ellos mismos han ido a la marcha. Además, han conocido cómo funcionan algunos de los materiales de metrología, como radares, drogotes o sonómetros. Este último, por cierto, lo han comprobado por ellos mismos. ¡Habéis llegado hasta 127 decibelios! ¿Y cuáles y cuáles? ¿Y el otro? Eso es mucho ruido, ¿eh? Todo con un objetivo. Pues intentar que los niños perciban a la policía local como una institución cercana y abierta. Y a la vez, pues intentamos promoverle valores, como respeto a la responsabilidad. Así que creemos que es importante para ellos. Y se ha cumplido porque han aprendido bastante. A respetar las normas del tráfico, no tomar drogas. Y pues nos ha enseñado a conducir una moto y cambiar la sirena. Y alguno incluso ha encontrado su vocación. Yo en principio quiero ser policía. Quiero ser policía, quiero ser cirujana, quiero ser enfermera. El feedback ha sido excelente. Me gusta dirigirlo, el tráfico. Y las motos, creo. Me ha gustado esto. Salir a la calle a poner placas de stop y placas de continúe. Y la actividad se repetirá con tres centros educativos el próximo 22 de mayo en la Marina. ¡Hasta, paludó! Luces y sombras, o más bien la luz y la oscuridad. Es lo que se ha utilizado este martes en el Colegio Santa Amelia para realizar un taller sensorial en el que acercar a los más pequeños a la oscuridad, quitarles miedos y hacer que aprendan sobre las sensaciones que produce la falta de luz, que no tienen por qué ser malas y ayudarlos a disfrutar de ellas. Este año la idea era ir por los centros. La segunda versión de Jugar con la luz, claro, había que hacer una cosa más reducida, más clara. Y el enfoque ha sido de esta vez la actividad en el trabajo con la oscuridad y hablar de la oscuridad. Antes de que llegara ahí, me parecía interesante hablarle a los niños de la oscuridad, no diciéndoles que no te dé miedo, sino de lo que vive en la oscuridad, lo que suena en la oscuridad y lo que brilla especialmente en la oscuridad, como puede ser la luna, las medusas, los ojos de los gatos. Pues aquí son alumnos con necesidades educativas especiales, muchos de ellos tienen autismo, otros tienen síndrome de Down, pero la mayoría tienen autismo. Y aquí, bueno, este tipo de sesiones a ellos les encantan porque les estimulan mucho, les calman mucho. Ellos necesitan mucha calma a lo largo del día, como podéis bien comprobar. Y bueno, para estas sesiones, para ellos, pues es lo mejor que les pueden venir. Pues la verdad que a los pequeños les gusta un montón, todo lo sensorial para ellos es muy estimulante. El Salón del Trono del Palacio Autonómico ha acogido esta mañana el acto de entrega de reconocimientos en forma de escudos y placas a los funcionarios de la institución que cumplen 25 y 35 años de servicio. Se trata de un acto ya tradicional que rinde homenaje a los empleados públicos dependientes de la Ciudad Autónoma. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el presupuesto destinado a las obras de remodelación de la avenida Teniente Coronel Gautier, a las que se destinarán cerca de 8 millones de euros para renovar el saneamiento y la accesibilidad. Además, se llevarán a cabo actuaciones destinadas a la mejora del tráfico de vehículos, así como una modernización del entorno. La remodelación de la barriada de Jadú y más concretamente de la avenida Teniente Coronel Gautier en su tramo entre Otero y Lisboa está un paso más cerca. La inversión será plurianual y ascenderá a 7,8 millones de euros. Para este ejercicio 2024 la cantidad de 400.000 euros y para los ejercicios 25 y 26, 3.707.164 euros. De esta forma se llevarán a cabo mejoras en las infraestructuras. Creando una galería general de servicios que albergue toda la red de abastecimiento de agua potable, riego, redes fecales y pluviales. Y están previstas actuaciones de cara a la accesibilidad y el tráfico rodado. Esta actuación incluye dar solución a los problemas de tráfico que se producen en el cruce al inicio de la avenida Claudio Vázquez y por tanto también se tiene prevista en este proyecto la construcción de una rotonda en ese cruce. También se prevé una actuación integral en toda la avenida comercial que incluirá desde el pavimento y la iluminación hasta el mobiliario urbano o la jardinería con el fin de impulsar la principal arteria de la barriada de San José. Y hoy es un día grande para los vecinos de Plaza Nicaragua. Y es que esta tarde y aunque las obras no estén finalizadas al 100%, se ha realizado un sencillo acto organizado por la Asociación de Vecinos y que ha contado con la presencia del presidente Vivas. A partir de ahora la barriada contará con espacios de juegos para los más pequeños así como zonas de paseo y esparcimiento, además de nuevas plazas de aparcamiento. Casi 40 años después en la Plaza Nicaragua se cumple el refrán Nunca es tarde si la dicha es buena. La dicha es buenísima. La dicha es buenísima porque ya lo digo, después de casi cuatro décadas que tengamos hoy en día esto, bueno, se ha luchado por muchos vecinos y la verdad es que la dicha es buenísima. Esta tarde se ha inaugurado este nuevo entorno en la barriada de San José que aunque aún le quedan varios días de trabajo para su culminación total, ya satisface a los vecinos. Que destacaría todo lo que hemos sufrido y todo lo que nos queda por disfrutar de lo que hoy en día hay aquí hecho. Una vez se ultimea hasta el último detalle, la Asociación de Vecinos se reunirá con la ciudad para perfilar la finalización de este proyecto con el que se consigue la reivindicación histórica de tener un local social en condiciones dignas. Ahora mismo no tenemos nada, tenemos un aljibe, que eso era, bueno, ahí hacía más frío, que el presidente lo metimos una vez ahí y salió corriendo. Dijo, no, no, vamos a mirar otra cosa porque hace mucho frío aquí. Y no uno, sino hasta dos locales tendrá la Plaza Nicaragua. El segundo de ellos se destinará a sala multiusos y llevará por nombre Presidente Vivas. El presidente no quiere, pero llevará el nombre de Presidente Vivas. No Juan Jesús Vivas, llevará Presidente Vivas. Presidente porque digamos que ahí abarca todo lo que es ser presidente de una ciudad. Se termina así de escribir una historia que comenzó allá por el año 1985. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado este martes que su gobierno trabaja ya para que la inclusión de las gafas y las lentillas en la cartera común de servicios se haga de forma progresiva empezando por los colectivos que más las necesitan, pero menos recursos tienen para permitírselas. Su intención, según ha dicho este martes tras el Consejo de Ministros, es que para 2025 se incluya esta prestación para todas aquellas familias para las que las gafas de sus hijos, de sus mayores o de cualquier miembro afectan negativamente a su economía. Queremos meter en la cartera de servicios las gafas y las lentillas porque no acabamos de entender muy bien por qué el sistema sanitario de salud deja de abarcar sitios como puede ser la salud bucodental o como puede ser la salud visual. Estamos estudiando y de hecho tenemos ahora reuniones, vamos a empezar las reuniones con los ópticos optimetristas que ya tienen algunas propuestas, que ya se llevan trabajando desde hace tiempo y queremos que esta inclusión en la cartera de servicios sea progresiva empezando con los que más las necesitan y por supuesto con los que menos posibilidad o menos acceso tienen a ellas. El Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad ha autorizado la distribución de 256.890 euros para actuaciones en materia de salud mental en Ceuta y Melilla a través del INGESA. El objetivo de este plan de acción es trabajar en este cambio mediante acciones fijadas y destinadas a afrontar los efectos en la salud mental de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia del COVID-19. Cambiamos de asunto, este martes se han celebrado en el campus de Ceuta las quintas jornadas internacionales de enfermería que en esta ocasión se dedican a la relación de la enfermería con los objetivos de desarrollo sostenible. Unas jornadas dirigidas a investigadores, profesionales y estudiantes. La Facultad de Ciencias de la Salud en colaboración con el Colegio de Enfermería de Ceuta lleva a cabo las quintas Jornadas Internacionales de Enfermería. Un diálogo enriquecedor y colaborativo sobre el papel fundamental que desempeña la enfermería en la consecución de los ODS. Estos objetivos son nuestra hoja de ruta hacia un futuro más justo, saludable y sostenible para todos. Que estas jornadas sean un espacio de aprendizaje, inspiración y acción y que contribuyan a fortalecer nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las personas y del propio planeta. La delegada del Gobierno ha inaugurado estas jornadas resaltando la labor de la adquisición permanente de conocimiento para llevar a la práctica en su trabajo. La idea de que las enfermeras y enfermeros deben poner en común sus conocimientos se arraiga cada vez más. Es cada vez más en lo que la sociedad va teniendo conciencia de la necesidad de tener unos enfermeros y enfermeras preparados que reviertan en el beneficio social. El rector de la Universidad de Granada ha destacado el papel de la Universidad como agente formador de los responsables de la salud en muchos contextos. Desde la Universidad tenemos que aportar las visiones, los conocimientos, la investigación que permita dar respuesta a las nuevas necesidades, a los nuevos enfoques que hay que amoldar, a las nuevas circunstancias históricas que en cada etapa nos van poniendo ante nosotros y especialmente en el mundo de la enfermería que también en constante evolución se va adaptando a esa necesidad. La ponente Begoña Sánchez compara los objetivos de desarrollo sostenible con la cocina de un colegio. Los objetivos de desarrollo sostenible pretenden que consigamos una igualdad y pretenden que el hambre sea cero, que disminuyamos las enfermedades. Y en la cocina necesitamos tener todo esto, poder dar de comer a todos los niños por igual, que los alimentos sean saludables, que la energía que utilizamos sea sostenible y que todos los medios que tengamos vayan enfocados al mismo objetivo. Entonces, desde cada uno de estos aspectos, las enfermeras podemos colaborar, trabajar en ello. Esta profesora de la Universidad de La Laguna ha contado en su ponencia el ejemplo del proyecto Nunca Solo, un proyecto enfocado a aliviar la soledad no deseada que comenzó teniendo un tiempo de duración de meses y se alargó dos años con alumnos del grado de enfermería y que vino a demostrar que esta soledad no deseada merma el estado de salud de las personas que la padecen. Y esta tarde, en el campus universitario, ha tenido lugar la presentación de Flamencoz, un proyecto educativo plasmado en un libro que entremezcla teatro, flamenco e investigación. Esta obra de Fernando Trujillo ha sido galardonada con el premio Grana Joven. A través de la fusión del libro El maravilloso mundo de Oz con el mundo del flamenco y a través de grandes protagonistas de este arte como Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Carmen Linares o Enrique Morente, su autor, Fernando Trujillo, ha desarrollado esta obra teatral en colaboración con el Colegio Huerta de la Cruz de Algeciras, dirigida a alumnos de primaria y secundaria. Pues nuestra pequeña Dorothy del Mago de Oz no es otro que Paco de Lucía. Es un Paco de Lucía de aproximadamente unos ocho o nueve años que un día su hermana María se deja la ventana abierta y entra el Levante, que nos vuelve loco a todos y se lo lleva de viaje. Y a partir de ahí empieza ese sueño recorriendo Andalucía y recogiendo en el camino a otros buenos compañeros flamencos. Flamenco acoge además la promulgación de valores como la amistad, la solidaridad o la empatía, a través del teatro aplicado con trabajos intergeneracionales y visitas a centros de mayores para expresar musicalmente instantes representativos de la historia del flamenco. Que toda la obra es un intento de devolver los recuerdos a las personas a quienes pertenecen estos recuerdos. Es teatro aplicado para trabajar con las personas mayores. Un proyecto con el objetivo de impulsar las capacidades teatrales a través de la expresión corporal, la comunicación oral y la representación artística cuyos protagonistas, la hermandad del teatro, han recibido el premio Grana Joven. Después de que este fin de semana una embarcación resultara hundida en aguas marroquíes como consecuencia de una interacción con orcas, el gobierno central ha actualizado las recomendaciones a navegantes en caso de encuentros con estos animales. El objetivo es minimizar el riesgo para los tripulantes, la embarcación y los cetáceos en caso de interacción con ellos. Las nuevas recomendaciones desaconsejan navegar en la zona entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar y sugieren establecer rutas próximas a la costa dentro de los límites de seguridad. El director científico de la Fundación Museo del Mar, Óscar Ocaña, ha valorado positivamente la actuación ante el incidente con el buque turco Kaunset, que vertía el pasado 30 de abril 27.000 litros de fuel en el Muey Alfau. Óscar Ocaña ha señalado la preocupación de las autoridades, aunque ha afirmado no tener conocimiento del impacto, dado el hermetismo de las mismas. Además, el biólogo ha planteado la necesidad de un mayor control a los barcos que llegan a Ceuta. Nosotros todavía no hemos detectado nada que saliera afuera, pero claro, tenemos el foso, que comunica ambas bahías. Si eso al final salió algo, pues lo vamos a ver, porque va a terminar en las rocas de la Bahía Sur o en otro sitio, pero esperemos que no. Y bueno, parece que se actuó relativamente rápido y lo que habría que preguntarse es realmente si merecería más de cara al futuro un control del tipo de buques que viene a repostar. Porque es verdad que ahí no todos los buques vienen con la misma garantía, hay buques muy obsoletos, digamos, de países con menos legislaciones ambientales. Entonces, sí es verdad que quizás habría que plantearse. La agrupación deportiva Ceuta pasa página tras el inoportuno tropiezo en Alcoy y se centra en el decisivo partido del sábado ante el Atlético de Madrid B, ante el que debe lograr los tres puntos en el Burú B para dar el penúltimo paso hacia el playoff de ascenso. Julio Iglesias está convencido de que el equipo blanco dará su mejor versión para ganar con el apoyo de su afición. Lo bueno que tiene el fútbol es que dentro de siete días te da la oportunidad de darle la vuelta y solo tenemos que pensar en el domingo aquí en casa con nuestra gente y a ganar. A nadie le gusta perder, ¿no? Pero bueno, sabemos muy bien cuáles son nuestras armas, lo que podemos llegar a dar y al final somos una piña, somos una familia que es lo más importante y con más ganas que nunca de volver a jugar domingo y llevarnos los tres puntos. El míster para eso también sabe cómo manejarlo y como él dijo, yo creo que la situación en la que estamos no la hemos ganado por el gran trabajo que hemos hecho durante la temporada y bueno, como ya te he dicho, solo tenemos que centrarnos en el domingo que es nuestro partido, ganar aquí en casa con el aliento de los nuestros y eso es lo más importante. Tenemos suerte de que es el gran trabajo que hemos hecho durante la temporada, solo tenemos que mirar lo que hacemos nosotros, no tenemos que depender de ningún otro equipo y como ya te he dicho, estamos muy tranquilos porque solo tenemos en mente en hacer las cosas bien, que es lo que tenemos que hacer para ganar domingo y no depender de ningún resultado porque eso no lo hemos ganado nosotros mismos. Tenemos esa hambre, ese deber de ir a por los tres puntos y primero pues nada, pues por la gente, el aliento que nos vas a dar, ya el equipo rival lo va a notar y sobre todo por nuestra actitud desde el primer minuto. Tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien, en lo que llevamos haciendo todo el año, en nosotros mismos y estoy seguro que con el aliento de los nuestros que no nos fallan nunca lo vamos a conseguir y hay que ir a por todas. La afición del Ceuta se está movilizando para ese trascendental partido que va a enfrentar a su equipo con el filial del Atlético de Madrid en el Murube. Las distintas peñas se han unido para reclamar que la afición llene las gradas del estadio y hacerle un recibimiento a los jugadores a las 5 de la tarde a su llegada, en el que invitan a participar a los niños. Desde las 5 de la tarde nos quedamos aquí en la puerta de tribuna, en la plazoleta que hay detrás del cuartel del Huercibí y lo que queremos hacer es un corte primero de niños chicos, de los niños que vienen aquí al Ceuta, juntarlos allí y todo detrás del trapo de Grada Sur, llegar cantando hasta aquí, hasta la puerta del vestuario para el posterior de los recibimientos al equipo. Ya lo hicimos contra la balón, no lo hicimos, fueron cerca de mil o más personas aquí en la puerta, no sé cuántas fueron, pero vamos, en torno a más o menos mil o dos mil personas y el sábado queríamos hacer lo mismo pero con más gente, porque en ese día no jugamos la vida, porque si perdíamos bajamos de categoría, pero el sábado no la volvemos a jugar porque si perdemos nos vamos del play-off. Tengo un llamamiento a los aficionados, a todas las peñas que hay por ahí, que por favor el sábado los queremos aquí a las 5, Frente Quetama, Peña Tarzán, Peña Maimón, Blanque y Negro, Orgullo Caballas, todo por favor, a las 5 todo el mundo aquí para recibir a nuestro equipo porque la verdad es que es un partido complicado y tenemos que estar con ellos ahora más que nunca, ¿vale? Con el equipo hay que estar que viene de una derrota y la verdad es que la gente va a cumplir y aquí vamos a estar todos para hacerle recibimiento si Dios quiere. UCI se ocupará la plaza del descendido Polillas en la Liga Nacional de Fútbol Juvenil en su grupo decimocuarto después de proclamarse campeón de la Liga Local a falta de una jornada al vencer con contundencia 0-8 al principal Alfonso. UCI se que asciende y esportir atlético que se mantiene en división de honor serán los representantes y utíes del fútbol juvenil en categoría nacional la próxima temporada. Cuenta atrás para el séptimo desafío de los 300, la carrera de obstáculos organizada por el grupo Regulares 54 de Ceuta que se celebrará este sábado con salida y meta en la playa de la Ribera. Ya hay casi 600 participantes inscritos, un centenar de ellos de fuera de la ciudad. Todo está ya dispuesto para la celebración este próximo sábado de la séptima edición del desafío de los 300, la carrera de obstáculos organizada por el Club Deportivo González Tablas del grupo Regulares 54 en colaboración con el Instituto Ceuti de Deportes. Aún están abiertas las inscripciones y ya hay cerca de 600 competidores apuntados formando binomios y trinomios en torno a un centenar de ellos de fuera de la ciudad. El plazo para inscribirse acaba este jueves a las 0 horas y 15 minutos a través de la web de la prueba y la entrega de dorsales y bolsa del corredor tendrá lugar a partir del miércoles de 4 a 8 de la tarde en las instalaciones del casino militar. La séptima edición del desafío de los 300 presenta como gran novedad el rediseño de casi la totalidad del recorrido que eso sí mantiene su salida y meta en la playa de la Ribera. El cambio del diseño de la prueba lo que busca es bueno como todos los cambios mejorar la prueba a lo largo de las ediciones y pretende pues ser más atractiva no sólo para los corredores que corren por lugares emblemáticos de Ceuta, utilizan más zonas de playa, zonas verdes. Desde el centro de la ciudad alcanzan lo que es las playas del desnavigado, la playa de la Ribera que es la salida, la playa de recarga y también pues alcanzan el Castillo de Lacho. Entonces el recorrido es muy atractivo para los participantes pero también es atractivo y posibilita el que los viandantes o los espectadores que quieran ver la prueba puedan disfrutar de los diferentes obstáculos que hay jalando el recorrido. Un recorrido exigente de 14 kilómetros y 22 obstáculos para los que hay que tener una condición física óptima. En las ediciones había también equipos de cuatro, se vio que a los participantes les costaba más organizar equipos compensados de cuatro participantes y entonces yo creo que hemos pensado que con trinomios es suficiente para superar las pruebas, ese mismo espíritu de compañerismo y ayudarse uno a otro. Tras la disputa del campeonato autonómico de tenis del que han salido los jugadores que representarán a Ceuta en los campeonatos de España, el deporte de la raqueta vuelve a escena la próxima semana con la celebración del máster marca jóvenes promesas. La próxima semana a partir del lunes 20 comienza la fase previa del máster de tenis marca jóvenes promesas sub 16 y sub 18. Ceuta acoge de nuevo este campeonato uno de los más importantes del circuito local que vuelve a disputarse en las pistas del Club Loma Margarita. La fase final con las mejores raquetas del torneo se desarrollará del 22 al 26 de mayo. Más reciente del campeonato autonómico celebrado el pasado fin de semana en las pistas del Club Loma Margarita han salido los jugadores y jugadoras que representarán a Ceuta en los próximos campeonatos de España. En alevín masculino Víctor Díaz e Izan Pato, cadete masculino Sunil Sibdasani y Ángel Morales, infantil femenino Mireia Gómez y Mariela González y en junior Ángel Palma y Salma Elanrani. El campeonato de España cadete se celebrará del 17 al 23 de junio en Valencia. El alevín también en junio del 23 al 30 en Lleida. Del 8 al 14 de julio en Valencia se disputará el infantil y del 12 al 18 de agosto en Tarragona el de categoría junior. Conocemos ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana miércoles tendremos un día soleado con máximas de 21 grados y mínimas de 15. El viento será de poniente moderado. Y para el jueves un día soleado con máximas de 21 grados y mínimas de 15. El viento continúa de poniente moderado. Y aquí finaliza el informativo de este martes. Noticias Ceuta regresa como cada día a las 2 de la tarde mañana. Pasen buena noche. Adiós.